Hola amigos, estamos en Mundo Contemporal y estamos conversando con el profesor Jorge Bocio sobre la modernidad líquida. En este video ahora vamos a hablar del concepto de limpefacción. Imaginemos una licuadora, que usamos normalmente en la casa para poder licuar la fruta, por ejemplo. Hay objetos que son más fáciles de licuar que otros. Uno pone en una licuadora una lúcuma más difícil de licuar que una viña, por ejemplo, que una fresa. Porque algunas frutas son más líquidas que otras, son más fáciles de licuar. Pero el proceso de limpefacción se da dentro de la licuadora. Entonces imaginemos un motor que licúa parte de las instituciones sólidas de la sociedad de la modernidad. Vamos por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es una institución dentro de la base de la sociedad, sumamente sólida, sumamente sólida y que viene de épocas premodernas. El matrimonio, pensemos en el tema de la duración, es sólido porque duraba además para toda la vida. No cambiaba. Uno se casaba con dos personas, se casaban y este matrimonio duraba para siempre. Y por eso es que era la, se decía además, el sustento de la sociedad. Pero ¿qué tenemos, qué hemos tenido durante el proceso de limpefacción? Imaginémonos que ponemos el matrimonio en la licuadora. La primera velocidad es el tema del desarrollo del individualismo, que es también una característica de la modernidad. El ser humano es más individualista. Y el matrimonio implica un nivel de trabajo colectivo, en una manera, un compromiso colectivo entre dos y además para toda la vida. Y entonces ese individualismo de alguna manera permea esta lógica de este compromiso con alguien para siempre. Pero también, y lo hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, el fortalecimiento, el empoderamiento del papel de la mujer en la sociedad motivó al acceso también de la mujer al trabajo, al empleo y al desarrollo profesional de los estudios universitarios. Y entonces eso le da independencia a la mujer. Siendo independiente la mujer, entonces ya la lógica del matrimonio atado al espacio del hogar también comienza a cambiar. Entonces es como ponerle una segunda velocidad a nuestra licuadora. Y luego podemos agregar otro elemento y es que tiene que ver con el tema de la duración y el tiempo. Es la salud, ¿no? El desarrollo de la medicina. Las personas ahora viven más tiempo gracias al desarrollo de la medicina. Entonces el compromiso de hasta que la muerte los separe, antes era como que 20 años, ¿no? Pero ahora la muerte no lleva nunca, porque vivimos demasiado. Entonces eso que también genera ese, digamos, ese cambio hacia ese compromiso para toda la vida. El proceso más demandante, más difícil, es más difícil si la quieres alcanzar. Claro. Y ahí llegamos a otro componente que tiene que ver con el tema de la libertad sexual, ¿no? Y el tema de que en los 60, digamos, comienza todo este movimiento, se inventa la milagra anteconceptiva, ¿no? Y entonces la gente quiere más libertad, menos compromiso. Por eso es que hoy día ya son cada vez menos los que quieren asumir este compromiso del matrimonio para toda la vida y más bien asumen compromisos más efímeros, más de corto plazo. Ahora que mencionas relaciones de corto plazo, pienso en el ejemplo de Tinder, ¿no? Esta aplicación que muchos descargan para ubicar dónde hay, más o menos cerca, potenciales parejas para encuentros casuales, encuentros sexuales, para hablar de una forma muy directa, ¿no? De hecho, todas estas aplicaciones de medios sociales y de redes sociales están vinculadas precisamente con eso, ¿no? Tinder es un claro ejemplo de una aplicación que facilita estos encuentros sexuales sin necesidad de asumir un compromiso de largo plazo, ¿no? Y que podría darse, pero sin embargo la lógica misma de la aplicación es conozco a alguien que está cerca, ¿no? Con el cual soy compatible y entonces, y que también quiere tener una relación de corto plazo. Pero si te pones a pensar lo mismo pasa con todas las herramientas de redes sociales. Tenemos amigos de Facebook que no necesariamente son nuestros amigos, ¿no? O la misma lógica del plazo que ahora viene con el tema de Snapchat, ¿no? O que ahora, antes uno tomaba fotografías o grababa videos para que se queden en el tiempo, para que sea el recuerdo de siempre. Y ahora no. Ahora valoramos más aquello que se pierda en 24 horas. Ajá. Y ya que estamos hablando de las redes digitales y cómo cambia, cómo nos movemos con nosotros, ¿será que también ha ido cambiando cómo valoramos el tener las cosas físico, el poseer, la propiedad? Quiero decir, si hoy estamos haciendo muchas cosas en el mundo virtual, en el contexto digital, ¿será que nos interesa, nos importa menos aquellas cosas que son simplemente físicas? Eso es muy interesante lo que planteas, porque de hecho una característica ya desde antes de la modernidad sobre el tema de la propiedad de las cosas implicaba que uno tenía que estar en posesión de algo en el mismo espacio, ¿no? no podía estar lejos de mí, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso lo vemos en el caso de, en el caso de, del control de los territorios por parte de los países, ¿no? Antes, para tú poder, a tú poder, para poder decir, ok, este, estos recursos son míos, ¿no? Tenías que controlar militarmente, este, administrativamente ese espacio. Era la lógica, por ejemplo, de las guerras, ¿no? Esto pasó en la guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico es un ejemplo, ¿no? Chile necesitaba el salir trieguano, ¿no? Y eso no se producía acá en Lima, ¿no? Se producía en el sur del Perú. Entonces tenía que invadir para controlar ese recurso, pero también tenía que controlar la capital del Perú, ¿no? Para poder administrar administrar finalmente ese, ese, para estar en posesión del, del, del territorio para poder mantener ese control. Pero finalmente lo que hace es, se queda con el territorio porque dentro del territorio están los recursos. Hoy en día es distinto. Hoy en día, para, si tú eres, si tú eres, este, si tú requieres, este, los recursos que están en otro territorio, lo que haces es inviertes. Inviertes, compras, compras ese, ese territorio, produces ese recurso, lo exportas o lo transformas en ese, en ese mismo lugar, o si no, lo envías hacia, este, hacia tu territorio donde tienes tu industria. Entonces, ahora, 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 pero, si estás hablando de comprar nuestro territorio, de todos modos, hay, hay allí una lógica de posición de, de la propiedad. O puedes comparar también lo que es, lo que, lo que allí se produce. Pero la misma lógica de las propiedades, o sea, ya yendo un poco más al extremo, hacia el, hacia el extremo de la modernidad, o sea, nos lleva en esta reflexión, Bauman, está en que, en que tú puedes brindar servicios sobre, que antes, antes no se podían brindar sin, sin tener el, el bien, o sin dominar el espacio físico. Piensa, por ejemplo, en, en, en los hoteles, ¿no? Los, los servicios de, 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 lo que es, lo que es, lo que son, este, hospedajes. Para tú poder brindar ese servicio hace, no mucho, tenías que construir un hotel. Tenías que comprar un terreno, construir un hotel, crear las habitaciones y así brindarle servicio de alojamiento. Hoy en día, la empresa que se dedica a la hotelería más grande del mundo, no es propietaria de ningún hotel. Se llama Airbnb. ¿Qué es lo que hace Airbnb? Es, brinda un servicio utilizando la infraestructura que es propiedad de otra persona. Entonces, ya no tienes que tener la infraestructura. Lo que tienes que tener es el conocimiento necesario para poder brindar ese servicio. Lo mismo que pasa con Airbnb, pasa en el negocio de los taxis, como en el caso de Uber. Ok, entonces hemos saltado de un modelo de negocio y un modelo de economía basado en el control de la propiedad a otro más centrado en los intangibles y en el servicio, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con la modernidad sólida. Lo segundo, supongo que con la modernidad líquida. Sí, sí, efectivamente. De hecho, este cambio hacia, este giro hacia los servicios, hacia lo intangible, tiene mucha más vinculación con la modernidad líquida. Existen otros negocios también que podemos observar y que vemos cómo ha cambiado. Antes uno tenía que... la música, por ejemplo. En la música uno tenía los discos. Uno compraba el disco. No compraba la música, compraba el disco. A través del disco uno compraba la música. Después de ese disco aparecieron los cassettes y después los discos compactos, pero igual uno seguía comprando algo que contenía la música. Hoy en día no compramos nada que contenga la música. Hoy en día la música está. Y nosotros lo que hacemos es la descargamos, la escuchamos. Y a veces ni siquiera la descargamos, ¿no? La escuchamos utilizando servicios... Como Spotify. Spotify. Y entonces, para decirlo en términos de Bauman, está habiendo un proceso de liquefacción en la manera en que nos relacionamos con la propiedad. Así es. Digamos que eso... Y la propiedad... Y si lo pensamos bien, la propiedad es la base del capitalismo. Entonces, yo no diría que ya... que se ha licuado la propiedad, pero si observamos algo tan sólido como el principio de la propiedad, también está siendo sometido a ese proceso de liquefacción. Entonces, el planteamiento de Bauman es que, en realidad, todo está sometido a ese proceso de liquefacción. ¿No? Hay, digamos, instituciones o ideales o principios que son más sólidos que otros. y, por lo tanto, están todavía en el proceso.